¿Qué es el Teatro de Títeres en Italia? Mi proyecto realmente supone un trabajo de acercamiento a lo que ha sido y es el Teatro de Títeres en Italia para ponerlo en relación con el Teatro Popular Español y extraer de todo ese material una serie de recursos vinculados a lo popular que puedan ser aplicados a nuestro teatro contemporáneo. Yo hablaría quizá del viaje del Teatro Popular, el viaje entre Italia y España, el viaje entre lo popular y lo contemporáneo, el viaje entre lo literario y lo poético, el viaje entre lo naif y lo bruto. ¿Qué es el Teatro de Títeres en Italia? ¿Qué es el Teatro de Títeres en Italia? ¿Qué es el Teatro de Títeres en Italia? ¿Qué es el Teatro de Títeres en Italia?